¡Vengan los panzones! ¡Ánimo, Alana, Peniche, Cerrán! Sí, los panzones, yo dije, solamente yo. Nosotros orgullosísimos ahí con la panza, los bolillazos que hicimos Alana y yo desde cero. Uy, no. Meramente. ¿Cómo se llama? La pancita de Arturo y sus bolillos. No, pero también, no, porque... Los bolillos, pues, representamos a Cerrán y yo para que haya algo en el plato. Porque estamos sabrosas y los bolillos están sabrosos. Bueno, sabrosos como nosotras. Ahora, cuéntenos qué hicieron. Quería a Arturo representar España, entonces decidimos hacer un plato un poco diferente. Entonces tenemos un arroz amarillo como base y después está la pancita acompañada de panceta, de pimiento. La sazón se me hace... inmejorable. La cocción, lamentable de la panza. Si le faltó más tiempo. Yo creo que están probando mal las cosas, Che. Este pan para mí está muy dulce y muy pesado para acompañar esto. Entonces creo que en lugar de sumarle, le resta. Los bolillos están deliciosos. Lo primero con lo que uno cocina es con ética. Y ustedes se cocinaron sin ética. Entonces, por tratar de cumplir un reto, dejaron vidrios cocinándole a unos clientes que en este caso somos nosotros. Y eso en ética para mí es cero. ¿Cómo que no tiene ética? Para mí este plato, yo no lo juzgo hoy. Lo probé por respeto a ustedes, pero ustedes no tuvieron respeto hacia nosotros. Claro que tenemos respeto, mi querido chef. No estoy entendiendo qué está pasando. Si a ti se te quiebra algo, en un mesón lo limpias, no cocinas 30 minutos con miles de vidrios. Estoy absolutamente de acuerdo, Che. Dios mío, bendícenos. Que pase lo que tenga que pasar. Nosotros somos limpios, ordenados. Él trabajó aquí en su estación bien. Nosotros súper limpias. Así que nos vengan a decir qué ética cuando... la injusticia que ellas sentían, pues les doy la razón también, pero por el otro lado también el chef tiene... Juanma tiene toda la razón, ¿no? Si te gustó, danos un like y déjanos tus comentarios y suscríbete para poder seguir disfrutando del contenido exclusivo de Top Chef VIP. ¡Gracias! ¡Gracias!